¡Mentira! ¡Fuera es mi realidad! En nuestro cáncer y nos pueden asesinar Porque la culpa siempre no está No vivir en vida honesta Consciente la verdad, distrazarás ¿Cómo me puedo engañar? ¿Cómo me puedo igualar? A esa vida que no es mía Porque es pura cobardea No decirte la verdad Mi culpa no lo puedo admitir Si no estoy en cuenta no lo puedo resistir Una metáfora de vida disfrazada de mentiras Un mundo sin orgullo y libertad ¿Cómo me puedo engañar? ¿Cómo me puedo igualar? A esta vida que no es mía Porque es pura cobardea No decirte la verdad Esta es tu vida llena de hipocresía Es la mentira Es la mentira pan de todos los días Esta es tu vida llena de hipocresía Es la mentira pan de todos los días Esta es tu vida llena de hipocresía Es la mentira pan de todos los días Es la mentira pan de todos los días Esta es tu vida llena de hipocresía Es la mentira pan de todos los días ¿Cómo me puedo engañar? Estoy ganando y cumpliendo Ya no sé lo que estoy haciendo 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 ¿Cómo me puedo engañar? ¿Cómo me puedo engañar? ¿Cómo me puedo igualar? A esa vida que no es mía porque es pura cobardía Decirte la verdad ¡Metira!